Rápido, utiliza mi código recargado777 Si no quieres que este gatito caiga en la lava de Minecraft Ah, que no me crees Tienes una última oportunidad Acabo de regresar el tiempo, así que tú sabrás Utiliza el código recargado777 en la tienda de Fortnite El mejor código de todos que salva gatitos Y aparte de eso, te permite participar en sorteos increíbles del canal Utilízalo ya De todos modos, lo voy a quemar Esto que están viendo ahora mismo Es el trailer del pase de batalla de esta temporada ¿Qué tiene de especial? Que básicamente nos muestra la review De cada una de las skins del juego Pero los que ya vieron este trailer Se habrán dado cuenta Que este pase de batalla es único en su tipo Porque por primera vez Fortnite hace una colaboración Con una empresa Para poder meter una skin en su pase de batalla Ahora ¿Con qué empresa? Con Marvel Ok Y en esta temporada Vamos a poder conseguir La skin de Deadpool No me lo estoy inventando yo Lo dice la ciencia No, ya en verdad No es de algo que yo me esté inventando Algo falso O algo por estilo Simplemente en el trailer Tanto de la temporada Como del pase de batalla Durante ciertos momentos Se puede ver Pues a Deadpool Por ejemplo aquí En el trailer del pase de batalla Se ve al final Ok Ahí lo tenemos Entonces La pregunta que todo el mundo se está haciendo ¿Cómo consigo la skin de Deadpool en Fortnite? Porque claro Algunos se preguntarán Ender ¿La skin de Deadpool ya está en el juego? Sí Y te la voy a enseñar a continuación Y también la skin de Deadpool Para que tú puedas ver Que en efecto ya está en el juego En los archivos de juego Ya se encuentra la skin de Deadpool Y solamente hace falta que la podamos desbloquear Entonces Dicho una vez todo esto Te voy a mostrar a continuación Cómo es la skin de Deadpool ¡Suscríbete! 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 ¿Ya vieron bien cómo es la skin de Deadpool? Pues está bastante chula ¿Verdad? Literalmente es Deadpool De la película En el juego No es ninguna copia barata No es una Inspiración De Fortnite Y ahí se basaron En el personaje original Y al final Creemos esta porquería No, 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 no Es Deadpool El original En el juego Ahora Ahora sí No sé por qué dije ahora Dos veces Pero bueno Ahora sí ¿Cómo vamos a poder Conseguir esta skin? Porque claro Una vez que compras El pase de batalla Te topas con La sorpresa De que ¡Oh! Vaya Aquí No se encuentra En ninguna de las recompensas Entonces mira Ni en la recompensa Del 1 al 10 Ni del 11 al 10 20 ¿Sabes? En ninguna Se encuentra Como recompensa Así que no es así Como que hay Por comprar los 100 niveles Al nada más comenzar El pase de batalla O la temporada Voy a recibir La skin de Deadpool No chicos No por comprar La skin Perdón Los 100 niveles De este pase de batalla O el pase de batalla Completo Para que me entiendas Significa que vas a conseguir La skin de Deadpool Así como así Porque claro Esto es diferente Es diferente A otras temporadas Ok Ya que Fortnite Confirmo Que esta skin De Deadpool Es la skin Secreta Entre comillas O oculta Entre comillas De esta temporada Entonces ¿Qué quiere decir eso? Para los que no sepan Van comenzando con nuevos O van siendo nuevos En Fortnite La skin secreta Es una skin Que se puede conseguir Mediante desafíos Ok En dicha skin Se puede conseguir Normalmente En la séptima Semana Más o menos Ok En alguna que otra temporada Se ha podido conseguir En la semana Número 10 Pero en la mayoría En la semana Número 7 Ok Casi siempre Es la semana Número 7 Ahora Si nos vamos a ir Al menú Del pase de batalla Nos toparemos Con la sorpresa De que aquí Wow Hay una zona secreta Que nos permite Ir hacia esta zona Donde es un baño Con un montón De papeles Con papeles Tirados por ahí Casi tienes tirados Papas ahí Tiradas Botellas Básicamente El baño Sucio A más no poder Ok Una porqué de baño Pero ahí En la lavadora Está literalmente Lavándose Los calzones De Deadpool O sea Con esto Ya está confirmadísimo De que vamos a poder Conseguir las skin De Deadpool Mira Avengers A lo mejor Esto va a ser un guiño A la siguiente Película de Avengers Si es que hay alguna O a la siguiente Película de Deadpool Verdad Que vendría siendo El estreno Si no me equivoco En marzo De 2021 O algo así Algo así No recuerdo Si es en marzo O en enero Algo si había visto Pero es en 2021 Cuando se estrena La película De Deadpool Entonces No va a ser Una skin Que digamos Ah Se va a poder conseguir Mediante comprar Pagos en la tienda O más bien Comprándola en la tienda Ya que se va a estrenar Pues la película De Deadpool Junto con la skin No No va a ser como En anteriores Colaboraciones Que ha tenido Fortnite De ese estilo Donde Cuando se estrena La película Literalmente Puedes conseguir La película Perdón La skin Un día antes O un día después Más o menos ¿Verdad? Esta skin Se va a poder conseguir Se va a poder conseguir Más o menos Como a la semana Número 7 Es lo que yo creo Además de que Cuando por ejemplo Entras aquí a este cuarto Y le das aquí A la computadora Vas a poder ingresar A la computadora De Deadpool ¿Verdad? Supuestamente Al final Puede ser posible Que sea de alguien más Pero supuestamente Esta es la computadora De Deadpool Ahora En esta primera semana Nos pide Que completemos Dos desafíos ¿Ok? Dos desafíos Muy sencillitos Encuentra la carta De Deadpool Para Epic Games Y no le des las gracias Al conductor A todos Literalmente Con que te compres El pase de batalla Jueges una partida No le des las gracias Al conductor Y te mates No sé De un precipicio Te arrojes O lo que sea O dejes matar Ya con eso Completas esta parte Del desafío O sea Un desafío Súper sencillo De completar En verdad Súper fácil Ahora Ender ¿Dónde encuentro La carta de Deadpool Para Epic Games? Muy simple Si andas Medio desorientado La carta de Deadpool Es esta O sea Aquí está O sea Es súper fácil Súper sencilla De encontrar Fácil Para todo el mundo ¿Ok? Querido Fortnite Se me ha ocurrido Un rediseño Muy chulo Para el autobús De batalla O sea A Deadpool Se le ocurrió Este diseño Que quiere que implementen El juego Seguramente Cuando podamos Conseguir La skin De Deadpool Vamos a poder Tener este diseño En el autobús Ok En las partidas Pero bueno Me he jugado Mi brazo bueno Con mis amigos A que pusisteis Esto en el juego De la temporada pasada Haced el favor De decirle A vuestro diseñador Que hay extremidades En juego Y que añada Esto de inmediato Tu mejor amigo Tu mejor amigo O sea Literalmente Esto fue la carta De Deadpool Y quiere que añadan Esto al juego Ok Y que supuestamente Si pierde Le va a dar El brazo ¿Cuál? El brazo Bueno No dice cuál brazo Pero el brazo Al quien gane No sé Entonces Ahora Este autobús Va a venirse Cuando la skin De Deadpool Se pueda conseguir Ahora Una vez consiguiendo Esta carta Con tan solo Hacer esto Ya consigues Los desafíos Que te pide Fortnite Para poder conseguir La semana Número uno De los desafíos De Deadpool Ok Súper sencillo Si yo le doy aquí No me deja Como podrás ver Ok Le doy clic No me deja Ahora Si yo quiero minimizar Esta pantalla La puedo minimizar Y aquí tenemos El escritorio De la computadora De Deadpool Como podrás ver Si intento abrir Algún archivo No me deja Solamente me deja Abrir esta pestaña O esta de acá De volver ¿Verdad? Pero esta es la pestaña De desafíos Entonces ¿Cuándo se va a poder Conseguir la skin De Deadpool? Yo calculo Que en la semana 7 Pero Ojo Puede ser posible Que sea antes O puede ser posible Que sea después Estoy casi seguro De que vamos a poder Conseguir La skin De Deadpool Junto O más bien Cuando haya Una nueva actualización En la cual Cambien el diseño Del autobús Actualmente Escucha bien Actualmente El diseño Del autobús Es el de Faul El de toda la vida Ok Aún No hay En los archivos De juego No se ha podido Filtrar nada Que muestre Que el autobús Ya tiene Nuevo estilo O el nuevo diseño De Deadpool Ok No hay nada Eso quiere decir Que aún No vamos A ver pronto El camión De Deadpool En el juego Entonces Cuando haya Una futura actualización Y veamos El camión En el juego O aunque no lo veamos Yo se los voy a mostrar Refiltrado Les voy a decir Chicos Ya falta poco Para que podamos Conseguir la skin De Deadpool Ok Además recuerden Que esta es una skin Totalmente Entre comillas Gratuita Verdad Al conseguir El pase de batalla Ahora Si tu eres una persona Que no tiene dinero Para comprarse el pase de batalla Te sugiero Que te veas el video Que te voy a dejar En la descripción De este video Para que te enteres De como conseguir El pase de batalla Totalmente gratis Esta temporada En verdad Considero yo Que te va a servir Muchisimo Si quieres participar En esta nueva dinámica Que hice Sorteos Y todo eso Pues simplemente Utiliza mi código De creador Además Recuerda que Si compras El pase de batalla O cualquier otra skin Con mi código De creador Recargado 777 Y le sacas foto Y me la mandas Por mi twitter El link de mi twitter Te lo dejo En la descripción De este video Podrás aparecer En un siguiente video Ok Así que Muchas gracias A todos Por apoyarme Recuerden Comprar el pase de batalla Con mi gran hecho Código Recargado 777 El mejor código De todos Y Si tienen alguna duda Sobre la skin De Deadpool Pues Es aquí Sabes Aquí es donde Vamos a poder ver Todo Ok Vamos a entrar A este lugar Y cuando ya sea La siguiente semana Que supongo yo Que la siguiente semana Vendría siendo El día próximo Jueves Ok Podríamos conseguir Entrar aquí Y veremos los desafíos De la semana Número 2 Ok Por el momento Los desafíos De la semana Número 2 No los tenemos Desbloqueados Pero es súper sencillo Desbloquear Pues los desafíos De cada semana O más bien Conseguirlos Con cuadraderos Son súper sencillos Entonces Eso es todo lo que tengo Yo por decir Ahora mismo Así que espero Les haya gustado el video Si ha sido así Por favor Compártelo con sus amigos Muchísimo Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Y nos vemos Dentro de un par de horitas Donde les voy a hacer La review Entera De toda la temporada Es decir Todos los cambios Que ha tenido Esta actualización Se los mostraré En un futuro video Por eso Suscríbanse Activen la campanita Y estén atentos Al canal Porque el video Que se viene A continuación Es tochísimo Mostrando todos Pero absolutamente Todos los cambios De esta nueva temporada Bye bye Chau